Es muy peligroso, porque él es digno de toda alabanza, y gloria, y honra, este pueblo alaba su nombre. Vamos a leer la palabra del Señor, en San Juan capítulo 4, Yohanan, Arba, del 4 al 26, Vamos a hacerlo alternadamente, Dice así la palabra de Dios, Y le era necesario pasar por Samaria, Vino pues una ciudad de Samaria, Y le era necesario pasar, leo yo, y ustedes leen el 5, Otra vez, Y le era necesario pasar por Samaria, Y estaba ahí el pozo de Jacob, Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora césped, Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, Respondió Jesús y le dijo, Si conocieras el don de Dios, ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva, ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre, Jacob, Que nos dio este pozo, del cual vivieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, Más el que me viene del agua que yo le daré, No tendrá sed jamás, Sino que el agua que yo le daré, Será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna, Jesús le dijo, Ve, llama a tu marido y ven acá, Respondió a tu marido y le dijo, No tendrá tu marido, Y si estuvieras y te ofendieran, No tendrá tu marido, Porque cinco maridos hasta el que ahora tienes no es tu marido, Esto ha dicho con verdad, Le digo a tu marido y a tu señor, A la esa de este pozo que no es perfecta, Nuestros padres adoraron en este monte, Y vosotros decís que en Jerusalén, Es el lugar donde se debe adorar, Jesús le dijo, Vosotros adoráis lo que no sabéis, Nosotros adoramos lo que sabemos, Porque la salvación viene de los judíos, Dios es espíritu, Y los que le adoran en espíritu y en verdad, Es necesario que adoren, Todos, Jesús le dijo, Yo soy el que habla contigo, ¿Puede darle gloria al Señor? ¿Puede darse cómodo, hermanos? Amén, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, ¿Quién busca adoradores en espíritu y en verdad? ¿Quién busca a los adoradores? ¿Quién busca a los adoradores? ¿Quién busca a los adoradores? ¿Quién busca a los adoradores en espíritu y en verdad? ¿Quién busca adoradores en espíritu y en verdad? La gloria sea para el Señor. Yo no sé si has venido al culto, Donde de pronto te sientes que no eres un adorador, Que no eres ese que dice la escritura, Que le adora a Dios en espíritu y en verdad. Pero te quiero decir en esta noche, Que eres el que busca, Amén. Adán y Eva, Habiendo recibido todo de Dios, Porque no hemos traído nada, Cuando hizo Dios, Adán y Eva, Ya estaba todo aquí, Porque Dios es el que provee, Él es el que da, Amén. Y le dio a ellos todo. Dice que les obedecieron. Pero Dios, ¿Qué hizo? Dice que los vistió. Ellos habían buscado higueras para vestirse. Pero escuche bien hermanos, Dios los vistió. Amén. No importa que hayan fallado. Amén. Dios los vistió. Porque Él es el que busca. Amén. Dice la palabra del Señor. Que cuando los hombres se multiplicaron en la tierra. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra que Él mismo les enseñó a sacrificar. Para que se pudieran acercar a Él. Debe de entender usted en esta noche, Que puedes ponerte patas para arriba. Que aquí el que te busca es Dios. Amén. Amén. Él es el que hace todas las cosas. Un o seis cosas. Y cuando Dios se cansó de la maldad del hombre. Le dijo a la generación. Un hombre llamado Noé. Haz un arca. Gloria a Dios. ¿Quién le dio el arca al hombre? ¿Quién le dio oportunidad al hombre? Para que se salvase y entrase en el arca. Dios proveyó la salvación para el hombre. Un arca para que entrase en todo aquel que fuese salvo. Pero Dios en ese juicio. Es un arca. Gloria al nombre del Señor. Y de esa familia. Y de los hijos de Noé. Cuando ellos descienden del arca. Y de él saca la descendencia que él necesita. No lo escogieron a Dios. Dios escogió a Zén. No es como dice este pueblo. Que es mi Dios. Es nuestro Dios. Es nuestra tierra. No nació. Dios los escogió. Dios los escogió. Llamó a Zén. Que de su lomo saldrían todos los de aquí. Los oriéntales. Los oriéntales. Es el de este país. La familia. Las espacias. De la familia. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y después que el hombre tomó su propio camino. Y perdió a la idolatría. Dice que llamó de la idolatría a un hombre llamado Abraham. Él cagó a alguien que llamó de la idolatría a ese hombre. Mín cagó de la idolatría a ese hombre. Fue Dios. No fue que se le prendió un compillo a Abraham. No fue que volvió en sí. Sino que Dios le dijo. Sígueme. Quiero que entiendas en esta noche. Que Dios es el que decide. Miren. El Nuevo Testamento dice. Que Dios añade a su iglesia a los que han de ser salvos. Puedes hacer lo que quieras. Que el que añade a su iglesia es él. Amén. Alabanza. Y de los lobos de Abraham. Levantó todos los patriarcas. Élتهía. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Él es Dios. No tenía un familiar llamado Isaac, su hijo. No había lo misho en el que hacía con el que hacía con Isaac. Esquad. Un hijo del Pilar. Ben. Esquad. Y el que le dio. Quien se lo dio. Dios. Dios. nada que hacer con un vientre cerrado y Dios se lo dio Amén y tuvo los hijos Jacob e Isaac Amén Gloria al nombre del Señor y todos según la promesa y la profecía dice que entre esos dos hijos el mayor serviría al menor ¿cómo fue llamado Jacob? engañador suplantador pero la profecía decía que el mayor le iba a servir al menor pueden llamarle como tú quieras que la profecía se tenía y Dios le dio la vuelta todo para que quedara Jacob como el primogénito porque dice la Biblia que engañaron Isaac el mayor le iba a vivir que el mayor le iba a vivir Oscar que Jesús se lo dieron A Issa el mayor le iba a vivir que Dios le iba a vivir Gloria a Dios y fueron delante de él y dice que Jacob se vistió como Esaú y parece un engañador pero él tenía que tomar la primogenitura no porque él quisiera sino porque Dios lo había dicho y se lo iba a dar Gloria al nombre del Señor y mire lo que dijo Isaac la voz es de Jacob pero sus manos de Esaú al hombre podemos engañar pero a Dios no la voz es de Jacob pero las manos de Esaú acuérdense que se puso una pelliza aquí hermano aunque intentemos hacer engaño Dios es el que da la bendición Dios es el que bendice y cuando él quiere bendecir no hay nada que lo detenga Amén mira el caso de Moisés que en medio del desierto que en medio del desierto tenía hambre el pueblo tenía sed perdón el pueblo Moisés recibe una orden de Dios acércate a esa roca háblale mire Dios es puntual le dijo ve a la roca y háblale porque Dios siempre hace cosas para él ser glorificado si él no se va a ser glorificado él no le interesa el asunto y no le da la honra y la gloria a ningún hombre y ahí llega Moisés frente a la roca ¿qué tenía que hacer con la roca? sólo hablarle y qué es hablar para un cristiano orar por eso no rezamos porque rezar es repetir pero hablar es orar pero hacer hacer una roca usted puede ponerle a su oración el misterio que quiere usted puede hacer una roca con la 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 roca como usted quiere pero hay gente mítica pero hay gente mítica le ponen señor samos en cosas que no hay ni pero todo muy emocionado pero hay gente mítica pero hay gente mítica habla a la roca hermano ¿de qué tenía que hablarle y llorarle ahí delante del pueblo? para que le diera la orden a la roca de parte de Dios y saliera fuente de agua viva para saciar eso no estaba difícil solo había que orarle a la roca usted se imagina lo que es una roca hablándole a usted y la roca respondiendo Dios nos da un ejemplo a nosotros que a veces somos más duros que una roca que aunque le hable no entiende y Moisés en vez de hablarle delante del pueblo para que él fuese glorificado la golpeó y no lo hizo una vez porque ya empezó a botar agua y lo volvió a golpear y Dios se mojó porque dijeron qué gran profeta es Moisés y no qué gran Dios tenemos no llamó a Moisés del desierto no lo vispió de príncipe no lo sacó del agua no lo sentó no lo puso como líder después de Israel porque Dios es el que hace todas estas cosas y él quiere ser glorificado alabanzas a su nombre alabanzas a su nombre Dios anda buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad él hace como él quiere y una vez se manifestó dice la Biblia la salvación a los hombres lo escogieron los hombres Dios lo trajo Dios lo trajo Dios lo envió Dios se manifestó Amén porque Jesucristo es Emmanuel Dios lo buscó alabanzas a él y andaba predicando la verdad y buscando adoradores no era un simple mensaje no era un simple mensaje era buscando adoradores en espíritu y en verdad y su tiempo no fue diferente a los anteriores donde las personas creían que ellos buscaban a Dios Dios buscando al hombre Jesús es Dios buscando al hombre y a pesar de todas las fallas me apiló de Adán de Abraham de Moisés de Isaac de Jacob de David de Salomón Dios siempre estuvo Dios siempre estuvo buscando adoradores y la condición cuando vino Jesús no era diferente no era diferente porque no le creyeron a su mensaje la cruz es testigo de eso que los hombres amaron más lastimiendo que la luz y no dejó de buscar adoradores en espíritu y es verdad le matamos al Woto le matamos al Woto y él no dejó de buscarnos pero un hoy sí el capítulo ¿qué has hecho tú? más y más y tal contra él le han negado lo debataron lo has desconocido hasta lo que quiero todo no te importa si existe no le obedeces pero te busca a ti a ti a ti te busca y ninguno es más que nadie porque aquí el que busca es él vayámonos a personajes los católicos adoran a Tomás a católicos a San Tomás y qué dijo Tomás el día que se apareció el Señor y él no estaba ahí ¿qué dijo? si no viene con mis ojos sus manos soldadas si no viene con mis ojos y cuando el vino y el testaba dijo que no lo, no creía si no lo ve tú eres mejor que Tomás o Tomás es mejor que tú pero Tomás lo negó ¿cuántos días pasaron cuando descendió el Espíritu Santo? ¿cuántos días son de Pentecostés? preguntémosle al hermano ¿cuántos días hay desde Pesach hasta el Shavuot? 50 días por eso después celebramos Yom Kippur 50 días hermanos ¿y quién estaba esperando la promesa del Espíritu Santo? ¿quién estaba en el aposento alto esperando la promesa del Espíritu Santo? no fue el que le negó ¿y por qué Tomás está hablando en lenguas? ¿y por qué Tomás está hablando en otro idioma? el ama a Tomás Benabel de San Juan de Jerobo si él dijo que si no lo ve con sus ojos y lo toca con sus manos no cree tú amas y manilo goeo, tú amas y lo loquea, puedo hacer y lo llame porque Dios busca adoradores en Espíritu y en verdad te lo dijiste a mí, te lo dije 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 a mí no importa lo que dijiste Tomás lo que ya lees va a amar a Tomás yo soy el que te lleno con el Espíritu Santo así es el que te lleno con el Espíritu Santo no tengo en cuenta tu incredulidad no pate y lleno a mí porque yo soy el que lleno y a mí es el que lleno porque yo uso adoradores en Espíritu y en verdad porque ustedes se los dicen impulsar pero tú esperas a mí yo no sé cómo te sientes tú pero él te anda buscando hay un hombre llamado Pedro y el día que agarraron al Señor estaba en el patio de Caifás y estaba ahí calentándose y le preguntamos tú no eres uno de ellos y pasa como mis hermanos que nuestro hablado no delata que Anajo echa las promedas primas yo dime eso Anajo nosotros no decimos limón Anajo no prim limón ¿Limón? Anajo no prim limón no decimos arroz Anajo no primagón Arroz Anajo no primagón Anajo no primagón yo no lo conozco no soy de él yo no lo conozco no soy de él no lo conozco no soy de él a mí lo me siento a mí lo mi menos y me olviden y le preguntaron es que tú eres de él tú eres su discípulo tú eres de él tú eres de él tú eres de él y dice la palabra del Señor tú eres de él tú eres de él tú eres de él tú eres de él ay sí la lengua del pueblo sobre su cabeza quiere hablar de nuevo a esta lengua y la multitud diciendo están épicos ¿no son estos traidores? ¿cómo les voy a hablar en nuestras lenguas? de las maravillas de Dios pero me quiero decir a un perro que estén esta noche en Inca para mí no serán ni de Pedro si quizás yo van a ir a hacer ¿crees que te busca verdaderos adoradores? ¡Venga! 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 Y dice la Palabra del Señor que iba Jacob y Juan allá iban hacia Jerusalén pero había que pasar por Samana y le preguntaron para donde va tu maestro por aquí por Samaria ustedes no pasan y se regresó de Jacob de Yohanan señor no quisieron recibir porque son samaritani quiero que hagamos como Elías que descienda que descienda fuego del Señor y consuma a toda esa gente hasta vosotros como nace como la revue Elías que hagan es de la tierra y acud de todo aquí Jacob de Yohanan Jacob fue la columna de la iglesia Jacob no había muro de la iglesia el que escribió Apocalipsis y lo vio el y dijo el es el todopoderoso el alma y lo nega y vio en su mundo señor de señores y rey de reyes y vio su gloria y se mostró delante de él porque así no le conocía alabanza y adónde estaba después Jacob y Juan en el aposento alto recibiendo la promesa y no en el aposento alto y el oído hablando en guay las leyes y el oído porque Dios busca adoradores en espíritu y el oído también porque Dios busca adoradores en espíritu y en el oído y el oído y el oído como te sientes aquí en el aposento crees que no puedes recibir la promesa crees que no puedes ser de este pueblo crees que no te sientes está demasiado sucio en su presencia pero yo terminé me duplasta pero pronto hoy pensaste en los seguidos y nadie llegó a mamarte a París me debíbraste o dijiste malas palabras o salta de París no te vi o mentiste robaste no sé chijarta o ganaste pero te quiero decir en esta hora para ni conocer a quien le escapallazos que Dios anda buscando a donadorengas píritu de verdad oíme campeón ahora chico a mi peguín de ruas porque él es el que busca él es el que busca yo no sé si hay alguien aquí y hay un altar en el pueblo que le digan señor yo no soy digno pero aquí estoy habrá ni po' no por mí lo odí de allí sino porque tú buscas Dios y los adoradores píritu de verdad de ruas píritu de verdad pongas eso de su pie si hay alguien que quiera recibir esta palabra no importa la condición que bueno que él dice mira tu melón que bueno que él no convenga al hombre que bueno que él dice yo ando buscando yo soy el que busco adoradores adoradores en el espíritu y en verdad píritu de ruas beben esta agua y nunca más tendrás salve de los pueblos que es amén y de tu interior correrán ríos de agua viva yo no sé quién necesito un adorador en el espíritu yo sé que el día ando buscando pero aquí hay una etaca y es por aleluya aleluya este no es el lugar de los perfectos este no es el lugar de los que levantan la brava este no es el lugar de los que se jactan este es el lugar donde hay uno que te dice ya en el lugar que hay un lugar que te dice yo te ando buscando yo te ando buscando y me cabezo de ti no digas que no porque también me puede llenar tu su espíritu santo y lo que decían la muerte de los samaritanos eran los mejores que tú no aleluya porque no hay ni un solo menos delante de Dios él no hace excepción de personas tú no decides si quieres buscar de ellos tú no decides cuando recibir el Espíritu Santo tú no decides cuando consagrarte tú no decides estar en santidad tú no decides andar en el reino de Dios tú no decides hacer su hijo tú no decides estar en el reino hay uno que te ando buscándome la pezotcha aleluya que te ando buscándome la pezotcha déjame encontrar no hay no se lepso déjame encontrar no hay no se lepso no importa no me shanay cuán sus es no me duro agata pero tú buscándome uno que se sentado aún no lo ha encontrado aún no lo ha encontrado no lo ha pasado no lo ha no lo ha no lo ha encontrado no lo ha encontrado no lo ha porque él sigue buscándome yo atrame capés ese no es ese no es no quiere no también que se volviera no lo ha que se volviera para que el que viva a salvarte Y que se volviera a avanzar Que siendo yo un pecador ¿De cuánto si has pensado? Que ya no está por Dios así Si la hay O el mar morir es la azul ¿De cuánto si has pensado? 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 En un día que no había dado Que el alma se le tristece Pues aunque no hay alabanza Él no está presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Por eso te digo santo Aunque creas que estoy loco En un día que no me alabo Que el alma se le tristece Pues aunque no hay alabanza Él no está presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Por eso te digo santo Aunque creas que estoy loco Santo 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 El Señor me alabanza Ese Señor me alabanza mi siervo de un pecador pues sigo su linaje vamos a morir en la luz y el rey y el rey avanza los siglos el día que no le ha dado el alma se le entristece pues donde no hay avanza el no está presente un sacrificio tan grande no puede pasar por alto por eso le digo santo aunque creas que estoy loco el día que no le ha dado el alma se le entristece pues donde no hay avanza el no está presente un sacrificio tan grande no puede pasar por alto por eso le digo santo aunque creas que estoy loco santo o cuando no este suscríbete